Estamos invitados a esta sala de estudios virtual, donde estudiantes de secundaria realizan una investigación sobre el mensaje a la juventud de la revolucionaria antitrujillista, la ingeniera Tomasina Cabral. Buenas tardes, chicos. José, Juan, ¿están presentes? Hola. Hello, yo estoy aquí. Si les parece bien, hagamos una recopilación de nuestro último encuentro. Juan. Solo pude conseguir dos fotos más. ¿Cómo te va con los audios, José? Dale tú, que estoy buscando cómo subirlo. Juan, ¿cómo se hace esto? Yo conseguí una entrevista que le hicieron a ella de una revista que se llamaba Clio. Ella cuenta en la entrevista que cuando ella tenía nueve años, el régimen trujillista comenzó a perseguir a su familia. Porque su hermano mayor estaba involucrado en un movimiento antitrujillista y tuvo que marcharse a exilio. ¿Y eso es todo? ¿En serio? Por favor, Ana María, dime que tú tienes algo más. Ay, entonces, ¿qué tú esperas? Que pongamos que ella cantaba en la cárcel, o que tocaba el piano, o que reza y cultiva orquídeas. Esa es su biografía. A esto hay que darle un giro y agregarle algo más. Dígame a alguien por qué fue que yo, nosotros tuvimos que elegir a Tomasina Cabral, porque, ¿verdad? Recuerden que la elegimos porque está en IVA. El punto es que vamos a calmar a todito y vamos a seguir. Lo tengo, lo tengo. Y ahí les va. Es una obligación mía, un deber hacia mi país. Dar constancia, o sea, hacer referencia a lo que fueron mis vivencias, sobre todo en la era de otro tipo. Una era de terror, una era de represión, una era de cautiverio, hasta de las ideas, de todo. Y para que nunca, jamás, en este país se permite el establecimiento de algo parecido. Y eso, ¿en qué nos ayuda con el mensaje? No nos desesperemos. Vamos a escuchar este otro audio. De seguro nos traerá más luz. Ahí lo tienen. A la juventud, cada vez que me ha tocado enviar un mensaje, lo que yo les digo es, primero, amar a su país. Amarlo con todas las cosas. Y saber que eso es lo nuestro. Que todos debemos colaborar, haciendo énfasis en que es necesario dedicar el mayor esfuerzo posible a la salud y a la educación, que son los dos pilares fundamentales del desarrollo de un país. Entonces, a los muchachos, así que en lugar de ser deslumbrados por marcas, por carros, que piensen en su preparación técnica, en cómo van a aportar al desarrollo de su país. Que nuestras riquezas naturales no se van a tocar. Que nuestros ríos que están desapareciendo, tenemos que de alguna manera salvar lo que podamos, lo que todavía nos queda. O sea, tener un país que se mantenga en el tiempo y que sea mejor. Doña Tomasina, su mensaje nos llegó fuerte y claro. Nadie nunca nos quitará el derecho de decir lo que pensamos. Pero sobre todo, nunca nadie más pisará nuestro honor. ¡Eres, sobre todo, nunca hay un guatemal! ¡Eres, sobre todo, nunca hay un guatemal! Gracias por ver el video.